Muy buenas tardes, queridos comunicadores. Hoy, por instrucción del presidente Iván Duque, vine a Santander de Quilichao, acompañado del director de la Policía Nacional y el comandante de las Fuerzas Militares, a liderar un Consejo de Seguridad para analizar la situación tras el cobarde ataque terrorista registrado anoche contra la estación de policía, que dejó tres uniformados muertos y siete más heridos, así como otros tres civiles lesionados y cuatro familias que perdieron por completo sus viviendas. A todos ellos, nuestra solidaridad. Hoy escuchamos a las autoridades locales, a representantes de las comunidades, a parlamentarios y a las víctimas para definir planes de acción que permitan la atención de sus necesidades. Las autoridades locales, con el apoyo del Gobierno Nacional, han avanzado en la atención prioritaria de las familias afectadas por la acción de los terroristas, que no tuvieron ninguna clase de consideración por los derechos humanos de la población. Las atroces consecuencias del terrorismo. Junto con la Fiscalía General de la Nación, se está avanzando en la investigación para establecer quiénes se encuentran detrás de este criminal atentado, para poder individualizarlos, identificarlos, ubicarlos, capturarlos y ponerlos a disposición de la justicia. No habrá concesión alguna con los violentos, con quienes quieren robar la tranquilidad del norte del Cauca, una región donde la gran mayoría de la población trabaja por salir adelante en el marco de la legalidad. Las organizaciones criminales en el Cauca están plenamente identificadas y la Fuerza Pública, junto con la Fiscalía, avanzan en su desmantelamiento. Con respecto a acciones concretas que se han definido en el Consejo de Seguridad, la Policía Nacional coordinará con el Ministerio del Interior la adquisición de cámaras de seguridad de manera urgente para el municipio de Santander de Quilichao. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelantarán las actividades que permitan la judicialización de los responsables del atentado terrorista. Se evaluarán los resultados mensualmente. El Ejército Nacional desplegará sus capacidades en zona rural del municipio de Caldono con el objeto de determinar la presencia de grupos armados. El Ejército Nacional realizará presencia estatal en los corredores que conducen de Toribío, Jambaló, Caldono, Caldono, Silvia, Tierra Adentro y Caldono Morales, con salida al Naya, los cuales presentan la presencia de actores armados ilegales. El Ejército Nacional y la Policía Nacional establecerán un plan coordinado para controlar y afectar los corredores de movilidad criminal de la minería ilegal, en especial las vías que conducen a San Pedro y Tres Quebradas. Se evaluarán resultados de manera mensual. Se realizará asimismo la convocatoria por parte de las entidades del Gobierno Nacional a las entidades del Gobierno Departamental y los respectivos gobiernos locales con el objeto de construir el Plan Cauca. Este será uno de los principales empeños de cara a la perspectiva de corto, mediano y largo plazo. Nos hemos comprometido entonces todos a trabajar en el diseño participativo y en la debida ejecución de un plan especial para el Departamento del Cauca. Ministro, hay unas familias que están adaptificadas. ¿Podría llegar ayuda del Gobierno Nacional para esas familias, ministro? Se trató con las familias y por supuesto que todo lo correspondiente será atendido por la Unidad de Restitución de Víctimas Regional. Ministro, ¿serían las disidencias? Perdón, escuchemos a las autoridades. Bueno, buena tarde. Nos regala por favor su nombre completo. Raúl González Flechas, director de Fiscalías en el Departamento del Cauca. Bueno, doctor Raúl, conclusiones después de este Consejo de Seguridad. Las conclusiones las acaba de dar el señor ministro de Defensa, pero como actividad judicial inmediata en cabeza de la Policía Nacional, del Ejército Nacional y de la Fiscalía General de la Nación, puedo reportar en este momento la materialización de cinco capturas en cinco diligencias de allanamiento con la incautación de material explosivo y sustancia estupefaciente en el municipio de Santander de Quilichao. En este momento se están desarrollando las actividades operativas. Esto como respuesta inmediata al acto terrorista ocurrido en este municipio el día de ayer. Esperamos o vamos a seguir con estas actividades hasta dar con los responsables del atentado y estamos en esos procesos de judicialización. Mañana estas personas serán presentadas ante los respectivos jueces en la ciudad de Santander de Quilichao. ¿Estas cinco personas serían disidentes de las FARC? Se captura alias CAIN, cabecilla de una organización criminal en este municipio que actúa como contratista, por decirlo así, del GAO residual Jaime Martínez, Dagoberto Ramos, perdón, en esta jurisdicción, y para temas de expendio de estupefacientes, tráfico de armas y homicidios. O sea que sí estarían las disidencias detrás de estos atentados. ¿Y quiénes son las otras cuatro personas? Estamos en esas actividades investigativas para corroborar perfectamente quiénes fueron los responsables de esta actividad criminal. Se captura alias CAIN y cuatro de sus lugartenientes, miembros de esa estructura criminal en Santander de Quilichao y que responden a actos que ordena esta GAOOR. Muchísimas gracias. 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 Gracias.